Música Cordial saludo para todos mis compañeros y amigos egresados de la Universidad de la Amazonia Mi nombre es Julio César Gaitán, contador público Especialista en revisoría fiscal, especialista en desarrollo sostenible para la Amazonia 35 años de experiencia, tanto en el campo contable, tributario y de la docencia universitaria He sido coautor de la ley de creación de la Universidad de la Amazonia He sido autor de 8 libros publicados como bibliografía para mi profesión docente en la universidad Y he participado en varios de los procesos de la universidad Para darle una vida académica normal a esta institución que tanto queremos Y que nos costó mucho sudor crearla Mi invitación es para que voten por mi nombre como representante al Consejo Superior de la Universidad Por los egresados para el periodo 2017-2019 No es posible que los egresados de la universidad estemos tan abandonados En los programas académicos, en los programas productivos, en los programas de extensión de esta universidad Que tiene un componente importantísimo y es el componente estratégico geográfico como es la Amazonia colombiana y del mundo Por eso, con esta nueva administración y en vista de los requerimientos que me han hecho algunos compañeros Para acompañar a los egresados en todo el interés de las experiencias Y en el interés de las alternativas de capacitación, formación y participación en los procesos de la universidad Entonces, mi invitación formal es para que el 2 de febrero se acerquen a votar por mi nombre Para ser el representante de los compañeros egresados de la universidad ante el Consejo Superior Yo les agradezco esa correa de invitación y estén seguros que no van a salir defraudados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!